¿Qué es lo que organizamos en cada edición? En las nueve otras ediciones esto dio como resultado colaboraciones, que de eso se trata también, de que haya puentes, que haya redes, que haya conocimiento. Una de las pocas ventajas que tiene la danza es que no tenemos barreras lingüísticas, no tenemos más que la creación del movimiento. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener el mismo buen resultado aquí, que lo hemos tenido en Tokio el año pasado. Y es importante que el creador de danza haga este ejercicio de comunicación y de conocimiento del otro. Es enriquecedor para todos.